¿Quién me diría que yo podría hacer en tu casa, Señor? Que en una tienda yo podría el arca del pacto mi redentor. Yo salí con voz de júbilo entre canto de alabanza, testificando que es mi Rey, que solo a Él le danzaré. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, tan solo mi Rey para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, tan solo mi Rey para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, tan solo mi Rey para ti. ¿Qué me importa que me digan, que me critiquen, que me digan, aleluya, no me importa. Y yo solo cantaré para ti, para ti, mi Rey. ¿Qué me importa que critiquen, que me ignoren, que me digan que soy loco? Si tan solo mi Rey para ti. Si tan solo para ti, yo danzaré. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, tan solo mi Rey para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, tan solo mi Rey para ti.